Bien mis amigos, en esta oportunidad tenemos la comportador. Antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Bien, la comportador funciona de esta manera. Vamos a decir, digámoslo así, el principio. Cualquier entrada 1, la salida es 1. La salida es 0 solo cuando todas sus entradas son 0. Lo podemos observar en el circuito. Vemos que el camino de la corriente hacia la lámpara se cierra con cualquiera de los interruptores. Entonces, en la condición 0, 0, esta que tenemos aquí, pues no hay corriente hacia la lámpara, por lo tanto la lámpara no enciende. 0, 0, salida 0. Lo mismo sucede aquí, entrada 0, 0, salida 0. Esta es la compuerta ya en forma electrónica. Vamos a tomar este como A, este como B. Y vamos a tomar abierto como 0, cerrado como 1. Si tenemos 0, 0, la salida es 0. Vamos a colocar 0, 1, la salida es 1. Lo mismo tenemos aquí, 0, 1, la salida es 1. Ahora, 1, 0, la salida también es 1. Y finalmente, 1, 1, la salida sigue siendo 1. Por tanto, podemos asegurar, con cualquier entrada 1 en una compuerta OR, la salida es 1. Para que la salida sea 0, es necesario que todas sus entradas sean 0. Bien, igualmente, podemos tener 2, 3, 4, cualquier cantidad de entradas y se va a cumplir este mismo precepto. Con cualquier 1 en la compuerta, la salida es 1. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y comentar. Hasta luego.